¿Dónde está? Silencio Gordo, esto no puede seguir así No podemos seguir viendo en la casa de mis viejos ¿Qué quieres que te diga? No sé, no sé, no quiero que me digas nada Quiero que hagas algo Y además últimamente, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me mirás cuando te estoy hablando? Quiero que lo desates Que guardes todas las cosas, ¿sí? El tema es mí Conozco a su hija Ataque, perro Ataque, perro Ataque, perro Ataque, perro Ataque, perro Ataque, perro